Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que voy a hablaros de las próximas Adidas Predator Edge, de las Adidas Predator del Champions Code Pack, una colección que va a lanzarse mundialmente dentro de muy poco. De esta colección ya hemos hablado en anteriores ocasiones por el canal, pero hoy quería hablar específicamente del modelo Predator, de las Predator Edge, que como bien sabéis se han lanzado hace no mucho y dentro de poco van a tener una nueva combinación de colores. Adidas se caracteriza por días antes de su lanzamiento dar siempre las botas a sus jugadores, me refiero. Imaginaros que la colección, o sea que hay una colección que sale el día 20, pues a lo mejor el día 10 los jugadores de la marca Adidas ya están utilizando las botas de esa colección. Y bueno, he hecho un vídeo en el canal de las Adidas Copa, que ya han sido utilizadas por algunos jugadores, también de las Adidas X, por ejemplo las Copa las ha utilizado Gundogan y las Adidas X las ha utilizado Benzema. Y ahora al fin voy a hablaros de las Adidas Predator, porque ayer Donnarumma fue el primer jugador de la marca Adidas en utilizarlas. Menudo partidito el de ayer, tío, o sea, menudo partidito. Yo soy del Atlético, como bien sabéis, pero estaba totalmente seguro de que el Madrid iba a pasar la eliminatoria. O sea, lo sabía. Tengo muchos amigos que son del Madrid y me decían, yo creo que va a pasar el PSG. Y yo, que soy de la Leti, les decía, no tío, va a pasar el Madrid. Porque, os lo juro, a mí el PSG, o sea, me parece un equipo tan pringado, o sea, tan pringado, es salir de su liga de granjeros y pintarle la cara siempre. Y la verdad es que, para los que no somos del Madrid, lo único destacable fueron las botas de Donnarumma. O sea, de Donnarumma. Y creo que lo único que hizo bien ayer Donnarumma fue ponerse las Adidas Predator Edge, que aún no se han estrenado. Lo único que hizo bien. Y a mí, Donnarumma me parece peor portero que Keylor Navas. A lo mejor es más joven, tal, todo lo que queráis decir, pero a mí siempre lo he dicho, me parece mejor Keylor Navas. Y tengo un vídeo de Keylor en el que hablo de los guantes y las botas de Keylor y también las comparo con las botas y los guantes de Donnarumma. Y en esos vídeos siempre os he dicho que si yo fuera a Pochettino pondría a Keylor Navas. Pero bueno, ayer pusieron a Donnarumma y la verdad es que no estuvo para nada acertado. Y lo único que hizo bien fue ponerse las Adidas Predator Edge, que aún no han salido a la venta. Y gracias a esto que hizo Donnarumma, puedo hacer este vídeo. Y bueno, ya estoy viendo en pantalla algunas imágenes del partido de ayer. Donnarumma antes tenía contrato con la marca Puma, pero desde hace ya varios años está con Adidas. Y en esta imagen le vemos con los guantes de portero Adidas Predator Edge, que se lanzaron en enero, junto al primer colorway de las botas Adidas Predator. Y en botas le vemos con las próximas Adidas Predator Edge. Entonces, los guantes me van a dar igual porque ya han salido, todos los conocemos. Y solamente me voy a fijar en las botas. Yo estaba convencido y ya os dije que estas botas nos iban a encantar. Yo ya sabía que estas botas nos iban a encantar, sobre todo en la versión sin cordones. Y aún así, son las botas que menos me gustan del Champions Code Pack. O sea, para que veáis lo tan bonito que es el Champions Code Pack. Porque si estas botas son preciosas y bajo mi humilde punto de vista son las que menos me gustan, imaginaros cómo tienen que ser el resto de botas de la colección. Y esas botas ya las tenéis por el canal. Entonces, esta colección está inspirada en la Champions y vemos cómo hay algunas estrellas. Es curioso, o sea, es muy curioso, tío, porque en las Adidas X llega a haber algunas estrellas. Y en las Adidas Copa también. Pero creo que en estas botas no llega a haber ninguna estrella al completo. Hay partes de las estrellas, por ejemplo, aquí vemos una estrella, lo veis, pero no la vemos al completo, ¿sabes? No he visto de momento ninguna estrella que esté pintada al completo en estas botas. Pero bueno, como están inspiradas en la Champions, hay muchas partes de la bota que tienen partes de estrella, ¿vale? Y bueno, los colores son el morado, el rosa, el plateado y ya está. Estos son los colores de la bota y la verdad es que son unos colores muy, pero que muy acertados. Adidas ha escogido los mejores colores para esta colección. Me encantan los colores y las botas son muy bonitas. Sobre todo, destacan por la no presencia de cordones. Vemos este pie y ahora nos vamos a ir al otro pie, ¿vale? Tenéis un vídeo que ya he publicado, creo, bueno, ya lo he grabado, no sé si ya lo he publicado, del Balón de la Champions. Porque algo está pasando con los Balones de la Champions, o sea, con el Balón de la Champions está pasando algo. Así que tenéis un vídeo en el que hablo de lo que está sucediendo. Y bueno, aquí es cierto que vemos una estrella al completo. No haya visto esta bota por este lado, pero aquí sí que vemos una estrella. ¿Lo veis? Una estrella al completo y aquí otra. Queda de locos, tío. Y luego con los Tacos SG quedan, o sea, queda aún mejor. Porque a daros cuenta, las estrellas están en plateado. Entonces los Tacos SG son plateados. Entonces queda de locos, tío. De locos, la verdad. Esta imagen es una y aquí ya vemos imágenes del partido. Un partido que para la gente del Madrid fue espectacular. Y a mí me sirvió como reafirmación. Porque sabía que el PSG es un equipo muy pringado y ayer otra vez de nuevo quedó demostrado. Y aquí vemos las Adidas Predator Etge del Champions Code Pack. O sea, se veían mejor en la anterior imagen, la verdad. Se veían bastante mejor. Y bueno, aquí creo que se van a ver muy bien también. Mirad este pie. Es el que me pide más cerca. Y este otro pie. ¿Vale? Entonces, nada, chavales. Ya lo sabéis. Esta colección se estrena dentro de nada. Y al fin he hecho un vídeo de un jugador. En este caso de un portero. Que ya ha comenzado a utilizar las Adidas Predator Etge. Porque hasta ahora ningún jugador había entrenado con estas botas. Había hecho un vídeo de las X. Que las había utilizado un jugador del City. O sea, de las X. Que las había utilizado Benzema. Ayer las ha utilizado Benzema. Y también de Gundogan. Que ya había comenzado a utilizarlas a Adidas Copa. Y ahora Donnarumma ha comenzado a utilizar las próximas Predator del Champions Code Pack. Así que nada, estad pendientes. Porque en cuestión de días, estas botas van a salir oficialmente al mercado. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros a ver si llegamos pronto a los 2000. Ya tenemos 1800 y no queda nada. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.